Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Fijo Mobile Está algo limitado porque estoy con mi primito Que ya le va a abrir los sobres de hoy Y que vamos a abrir los sobres de recompensas A ver si nos saca Messi Es decir, que él fue el que me sacó a Gattuso Como pueden ver que vamos en Legendaria 3 Vamos a abrir el sobrecito, rendimiento de siempre Es decir, que no debía haber vendido a Gattuso Porque ahora los iconos hacen link con todo Y subieron muchísimo de precio 75 mil monedas Y refuerzos, lo único que dan, basura Como pueden ver el equipo de 88 Ya no tenemos 12 millones, sino apenas 4 Porque hicimos un par de compras A ver si carga esta mierda Estuvo juego en el otro Compramos a Cuadra Ola Champions Compré a Cecilini y lo subí Y me salió Sala Este es mi equipo de campaña No lo uso porque va bastante mal O sea, para ataque paralelo no sirve Este es el de ataque paralelo Ya les digo que quiero cambiar De hecho, hoy vamos a cambiar algo Vamos a aceleración ¿Para quién? Para Cuadrado la subimos Es decir, Cuadrado Una bestia parra Ahorita les muestro sus estadísticas Ya está mirando mi celular Ahí está mirando el otro Es complica Cuadrado detalles Miren Sus estadísticas Bueno, ahí están Ahora voy a hacer las cosas Que necesito hacer Para conseguir todo esto Y ya nos vemos Para reclamar la recompensa Esa que me acabo de salir Entonces Cortecito y volvemos Vuelvo, vale Ya casi acabo las misiones Quería intentar hacer acá los 5 goles Pero no lo he logrado, vale Me toca jugar otro partido Para hacer el resto de goles Vamos a venir a regalos Porque quiero reclamar regalitos A ver Empecemos por el Elite Puntos de calor Por 3 Los 3 regalos Elite que tengo Al fin y al cabo no los voy a usar 6 de bonificación Y 50 puntos calientes Ahora este por 5 Me dan 15 de frío Tampoco vale mucho la pena esto Pero bueno Ánimos festivos Que soy el primer jugador Que vamos a sacar hoy O a intentar sacar Porque quiero sacar obviamente A ese Lionel Messi A ver, a ver, a ver Se acabó de abrir la puta puerta Este puto susto Ah, fue la perra Va a cerrar La yo Ahí está Recogemos 100 puntitos De estos Y tengo ya 1230 Tenía muchísimos más Pero tuve que usarlos Para poder llegar A lo que quiero sacar ahora Vamos a muñeco de nieve Por mi forma O sea, por mi equipo Ya sabrán quién es Así que También necesito un par de joyas Así que Intentaré conseguirlas Cuántas joyas me dan acá 100 150 Creo que podría abrir uno Bueno Vamos por el jugador No es el Pipita Obviamente Porque ya lo cambié Aquí está 1200 Exactos No me alcanza Para comprarle Lo que quería comprar Antes que ya se me olvidó Que era Ahí está De la serie Aún no lo vamos a poner Y a Romagnoli Pues lo tengo Ahí banqueando Porque tampoco Me hace mucha gracia A ver Si se va Al home Puta Que like Vale He de decir Que El jugador de la semana Lo voy a grabar Sin audio Si es que esto No lo estoy grabando Sin audio Porque soy tan retraso Mental Que soy capaz A ver Te vas tú Y entras tú Ahí está Seguimos en 88 ¿Cuánto? ¿Qué necesitamos Para subirlo a 90? Porque quiero subirlo a 90 Vale Oño No subes a 90 ¿No? Desbloquear Con todo esto Subes a 90 Pero Tampoco quiero Darle tanto Jugador Lo dejaría en 90 Pero es que Tendría que darle Adibala Que Adibala Tampoco es que Lo vaya a usar mucho En 90 Vamos a subir A 89 Ahí vamos Azul A 89 Ahí está Ya es de CRL 89 A ver Cómo son Sus estadísticas 100 De intercepción Pues no está mal Tampoco es que Hora 90 Obviamente Cada Acabo Y tenemos Menos monedas Ya somos Carreale 80 Y 9 Quiero ser 90 Ya En este equipo Generalista Amigo Le podemos subir Sus refuerzos A lo mejor Y me subí a 90 A ver Vamos a subirlo Todos los que podamos Me duele la nariz Vale Seguimos 3 Creo por la posición A 4 Si Y de Amigo Hasta 5 Y quedamos Con 3.850.000 Monedas Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Porque me da Si va Vale No nos subí a 90 Queda 89 Más 5 Química perfecta Ahora vamos a Voy a decir un poco Lo que quiero cambiar A Kan O a que dirá No lo sé Quiero cambiarlo por Milonkovic Del Campaña Que no lo he podido sacar A Felipe Lo quiero cambiar por Cristiano A Querer Lo voy a cambiar por Bonucci A Marquinhos Por Alexandro La química quedaría igual Obviamente Más que Rele Si puedo sacarme El Alexandro De De la Champions De puta madre Al Cialín Y la Champions De puta madre Y al Cristiano Pues también De puta madre No Bueno Y si unimos acá Y luego de mayor GRL Subirá algo Subirá algo Subía 91 La química Están Pero bueno A ver Si se me hace Más química 82 Si Y Creo que ya no puedo Hacer más Si 91 82 De química Ahí está Y yo iba a hacer Otra cosa Que era esa cosa Iba a hacer algo No puedo jurar Que corajos Iba a hacer No me acuerdo Y ahora El puto juego No carga Ahorita Me va a botar Error Y yo lo sabía Bueno Hacer pequeño Corto Terminar las misiones Y volvemos Para abrir Los otros sobres Ya abrimos los sobres No hubo suerte Quería grabarlos Se Pero por alguna Puta razón La aplicación Dejó de grabar Así que pues Se perdió Lo que salió No salió nada Nada de titulares Ni nada Creo que llegó Otro nivel De ánimos festivos No estoy seguro Está hechoso Qué pendejos Hoy Bueno Sí Un regalito de oro Cinco regalitos De oro Ahí están También Quiero mostrar Otra cosa Cambiar Es esto Pero Pues Por lo cual De la habilidad Está más Arrele Igual El otro Lo tengo Ahí Para ver Ya sé Que ya se puede vender Pero estoy esperando Que suba un poco De precio Y voy a ver Si me salieron Jugadores Para Subir A la Yo con que Subo uno más Estoy feliz Es que no quiero Darle a Dybala Podría ser así 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 Y hacer Ta 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 Que sube Con los olitos Y te sube ¿No? Aquí está Marco Roger Bueno Vamos a subirlo Aquí Por los Lolis Confirma Bye bye Dybala Bye bye Marco Reus Y bye bye No sé Quien más Mande Al mismo Vale Ahí está GRL 90 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no subimos Qué puto asco Bueno no importa Y debo el video Bye 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 Gracias.